Sí, los jóvenes a través de los talleres, tenemos diferentes talleres en la institución, como es cocina, manualidades, maquilas, servicios generales, pues vamos desarrollando en ellos las competencias laborales, ¿verdad? Y pues uno de esos es los proyectos productivos, ¿verdad? Como la elaboración de alimentos y la venta de los mismos, ¿verdad? Pues para que ellos vayan siendo más independientes y autónomos. ¿Qué tipo de platillos o postres realizan? Sí, repostería, en el taller de maquila hacen trapeadores, se trabaja todo lo que son manualidades, decoran plumas, es una gama infinita. También se les prepara constantemente para lo que es el mantenimiento de limpieza dentro del taller de servicios generales, ¿verdad? Entonces se les trata de preparar para que adquieran esas competencias ciudadanas, básicas y laborales necesarias para que se dé la inclusión laboral. ¿Actualmente cuántos alumnos son los que hay en la institución? Tenemos 70 alumnos en la institución, estamos en un turno vespertino, acá en la Colonia Solimedad. ¿Las edades son? A partir de los 15 años en adelante. ¿Y ellos ya empiezan a vender este tipo de productos? Así es, conforme van realizando proyectos, una de las tareas es irlo comercializando, ¿verdad? Y bueno, pues enseñarles también, ¿verdad? Que es una parte del proceso también del producto. ¿Ya están acudiendo ellos a la escuela? Ahorita no, todavía estamos en línea. ¿En línea? ¿Todavía no se tiene una fecha para entrar? No.